hosting ilimitado lifetime eso es lo que vamos a ver en este vídeo tutorial así que no te despegues porque ya comenzamos hola qué tal amigos soy Robinson Char y vengo con otro vídeo tutorial en esta oportunidad vengo a traerte una herramienta que te va a gustar igual como me gustó a mí cuando la vi por primera vez y es una herramienta una plataforma que me permite a mí poder tener mi hosting en la nube alojado pero con la diferencia en que sólo pago una sola vez y tengo el servicio de por vida es lo que comúnmente llaman lifetime un servicio de hosting ilimitado lifetime que podemos nosotros adquirir a un precio cómodo y justo para las necesidades que tenemos los que estamos dedicados al marketing digital vamos a ir a la herramienta y ustedes en pantalla ven lo que es la landing de la plataforma profite wph esta es la plataforma la herramienta que está en la nube y que me permite a mí poder tener ese hosting ilimitado de por vida con unas características especiales que ya las vamos a ver para que ustedes vean lo bondadoso que es este recurso y como nosotros podemos adquirirlo y que podemos nosotros encontrar dentro de esta plataforma entonces vamos a ver lo que dice la landing vamos a ver la información que tiene y por último vamos a entrar a la herramienta yo ya la adquirí ya la he probado ya he visto cómo funciona y quiero mostrarles a ustedes por dentro cómo es la herramienta y cómo nosotros podemos trabajar con ella así que vamos a ver con la landing la información que dice aquí lógicamente está en inglés porque es un servicio a nivel mundial voy a traducirla si ustedes me permiten voy a darle aquí traducir al español para que ustedes pues tengan un poco más de para que puedan leer la información que tiene aquí dice alojamiento limitado de wordpress para todos sus sitios a un bajo precio tenga el alojamiento de wordpress número uno del mundo para sitio web y dominios ilimitados por una tarifa dice diga adiós a la pérdida de cientos de dólares en suscripciones costosas limitadas a empresas de alojamiento ahora con un tiempo de actividad del 100% configure su sitio de wordpress en 60 segundos e infraestructura de servicio a prueba de piratas informáticos eso lo que dice es verdad la configuración es súper rápida no tiene ningún ninguna pérdida para los nuevos usuarios o las personas que no conozcan de cómo se configura una página web con wordpress no tiene problema vamos a verla cómo se configura pero esto es digamos la evolución de lo que estamos viendo hoy en día en servidores y en construcción de páginas web ya no necesitamos unos robustos sistemas que ofrecen las comúnmente conocidas páginas que tenemos en el mercado hoy en día ya tenemos que compactar todo y que todo sea un poco más fácil para el usuario entonces vamos a ver lo que tiene esta esta página vamos a seguir bajando y aquí tenemos algunos beneficios ustedes ya pueden ver el precio de 9 con 90 me parece que es un precio muy 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 asequible para todos por lo que los beneficios que nos puede entregar la plataforma que estamos viendo entonces mire vamos a empezar dice aloje sitios web dominios ilimitados de wordpress en nuestros servidores de alojamiento en la nube por una tarifa única reducida ya hemos visto la tarifa de 9 con 90 o tenga sitios web que se encarguen que se carguen perdón más rápido que nunca con un tiempo de actividad del ciento por ciento eso es verdad es muy rápido la carga eso también depende de la construcción de todos los elementos que tenga tu página web pero comúnmente es muy rápido dice el asistente de configuración de wordpress de 60 segundos le permite poner rápidamente en línea sus sitios en nuestros servidores en tres pasos configuramos la página web sólo es llenar unos datos como nombre correo contraseña la administración para entrar a nuestra configuración de la página web seleccionamos un dominio que ya hemos adquirido y le damos configurar y automáticamente lo hace rápidamente no hay ningún problema y eso lo vamos a ver ahora dice clúster de servidores dedicados con protección ddd os integrada copia de seguridad 24 7 y seguridad prueba de piratas informáticos pues digamos que es lo último en seguridad informática el cifrado ssl de extremo extremo gratuito e ilimitado lo protege a usted y a su sitio web digamos que esos dos protocolos de seguridad que exige en internet pague una vez y use alojamiento para siempre en dominios o sitios ilimitados podemos nosotros conectar varios dominios que podamos nosotros adquirir en esta herramienta no hay límite podemos hacer los que nosotros queramos no hay ningún problema el ancho de banda es limitado sin cuota admisión mensual ni anual es decir podemos tener una transferencia de datos ilimitada de cualquiera de nuestro sitio web y eso es un beneficio que tenemos nosotros al utilizar esta plataforma seguimos bajando y vamos a ver las características aquí dice aloje todos los datos de su sitio web incluidos archivos imágenes y gráficos pues lo hacemos a través de cada uno de las bibliotecas que tenemos en nuestras páginas web 100% amigable eso sí lo reconozco es muy fácil de configurar la tecnología de migración le permite transferir sitios WP existente a nuestros alojamientos con un solo clic tus propias cuentas de correo electrónico empresariales personalizadas aquí tengo que colocar un paréntesis y tengo que decirlo pero me parece que es un poco limitado el uso de los correos electrónicos porque sólo me da cinco cinco correos empresariales para toda digamos el ecosistema que nosotros podemos configurar de integración de dominios es decir si yo tengo cinco dominios pues por cada dominio puede utilizar un correo si es el caso o si tengo sólo dos dominios pues uno tendría tres y el otro dos y así sucesivamente es decir sólo tengo capacidad para cinco correos institucionales y de pronto ahí sí encuentro un poco la falla de esta plataforma pero digamos que unas cosas por otras no unas bondades que me entrega pues por otras cosas que de pronto restringe pero bueno eso es lo que hay eso es lo que quiero mostrarles a ustedes sin ningún de sin tapar nada sin ocultar nada aquí te estoy mostrando todo lo que he encontrado aquí lo que me está ofreciendo la plataforma y la experiencia que yo traigo aquí bueno y otras bondades que bueno digamos que es lo que es lo que tiene vamos a seguir bajando porque siempre se extensa la landing tres pasos como decíamos sencillos para nosotros alojar los sitios paso número uno ingresa tus y tu nombre de dominio en la plataforma segundo paso utilice nuestros asistentes de configuración de 60 segundos para instalar wordpress con un solo clic desde su propio panel de control personalizado de última generación aquí vemos las imágenes tengo que resaltar que esto también entrega una biblioteca de plantillas donde nosotros podemos utilizarlas aparte de la que también podemos utilizar de wordpress como como instalador de cms entonces tenemos dos dos digamos apartados de plantillas o temas que podemos utilizar para nuestra página web y por último acceder al comparta desde cualquier lugar del mundo podemos ya una vez instalado podemos ingresar a nuestro backend de la página y podemos como lo hacemos normalmente con cualquier cms pues en este caso wordpress no entonces podemos tener ese acceso seguimos bajando entonces dice que comienza hoy mismo a utilizar este nuevo revolucionario software esto es nuevo no digamos que si ustedes buscan a través de internet no van a encontrar mucha información porque esta plataforma es nueva recientemente la están lanzando a nivel de eeuu y por lo tanto pues por eso el precio es tan bajo porque es para los primeros que ingresen los primeros que toman la decisión de tomar la plataforma pues tienen un precio especial entonces es de 9 con 90 ya les voy a colocar la descripción en el en el precio en la descripción para que ustedes tengan el enlace y vayan a la plataforma y ustedes mismos naveguen y miren sobre sobre esta herramienta y revisen y revisen y busquen toda la información que pues de pronto se me puede pasar por alto en este en este vídeo listo entonces seguimos aquí bueno alojamiento nuestros usuarios ya cancelaron sus cuotas suscripciones mensuales y anuales y ya están con la plataforma bueno aquí hay unas unas reseñas que hablan unos comparativos de precio con otras plataformas seguimos bajando bueno aquí hay una aquí aquí nos muestra un problema digamos que es el dolor que todos tenemos cuando te vamos a comprar un sitio web una página web vamos a construir una página web nos dice que aquí por ejemplo el alojamiento de wordpress existe existente es caro difícil de configurar y poco confiable bueno para algunas plataformas es un poco más difícil otras es más sencillo sus sitios y datos corren constantemente el riesgo de ser pirateados o expuesto pues cualquier cualquier plataforma que maneje datos está expuesto pues a este hackeo pero pues digamos que es una realidad la velocidad del rendimiento son pésimos y los sitios se cargan eternamente eso pasa pues con algunos servidores dice después de comprar su suscripción de alojamiento todavía tiene que configurar wordpress usted mismo pagar las copias de seguridad las herramientas de cumplimiento y tratada de protección tratada del correo electrónico comercial bueno eso es verdad hay unas plataformas que no te hacen en la integración o no te hacen la configuración de wordpress del cms sino que lo tiene que hacer el cliente directamente hay gente que pues no sabe de eso desconoce aunque es fácil pero pues digamos que no tienen el conocimiento digamos que no tienen el conocimiento y la facilidad de hacerlo y lo que habla sobre la protección y la configuración de protección en internet pues hay que comprarlo aparte este ya lo tiene integrado porque nosotros trabajamos directamente con su plataforma entonces lo tiene ya integrado y digamos que nos resuelve ese problema bueno aquí seguimos con más comparativos entonces aquí dice por ejemplo permítanos brindar de lo mejor de ambos alojamiento y limitada wordpress y limitaciones por una tarifa única reducida instalación y configuración de wordpress en un solo clic con nuestro asistente de 60 segundos ya lo hemos dicho el cifrado sólido como una roca garantiza que sus sitios estén protegidos y seguros la codificación de última generación le ofrece un tiempo de actividad del 100% carga a la velocidad de la luz y licencia de la luz y licencia de la luz y licencia SSL gratuitas entonces ahí tenemos más información y para que agreguemos el producto y bueno paga una sola vez y úsalo para siempre aquí está todo lo que puede acceder con Profite WPH bueno aquí vendemos algunas características pague una sola vez úsalo para siempre migre y configure y acceder a sus sitios de cualquier lugar del mundo o tenga sitios que se cargue más rápido certificados de certificados de seguridad cuenta de correo electrónico ya hablamos de la limitante interfaz de usuario de última generación 100% amigable eso si lo he visto lo vamos a ver instalar un retrito de wordpress con un solo clic es muy fácil la protección de última generación contra bueno piratas informática y bueno todo ese cuento de seguridad vamos a seguir bajando bueno aquí más información la mejor parte es 100% amigable bueno más de lo mismo que nos están diciendo sobre los beneficios aquí bueno aquí vamos a darle aquí hay un video de youtube donde dice cómo se configura aunque lo vamos a ver pero bueno vamos a darle clic aquí vemos por ejemplo que estamos entrando a la interfaz de Profite WPH todos tenemos un cuando compremos vamos a tener que ingresar con nuestro correo electrónico una contraseña y tenemos que vincular nuestro dominio para que podamos nosotros tener un dominio principal donde se están donde se maneja todo que digamos que es el administrador principal entonces tenemos que primero tener nuestro dominio y si no lo tenemos pues al momento de hacer la compra con Profite WPH pues podemos nosotros comprarlo ahí mismo eso ya es decisión de ustedes listo entonces ahí estamos ingresando es el acceso el acceso para la plataforma esa es digamos el panel lo vamos a ver ahora pero rápidamente tenemos al lado derecho lo que es la instalación de las plantillas que es una característica adicional seleccionamos cualquiera plantilla y empezamos a llenar los datos como el nombre del sitio como el nombre del sitio como se va a llamar una descripción del sitio miramos a ver sobre escribimos la contraseña del administrador el nombre del administrador la contraseña elegimos el correo electrónico los protocolos de HTTPS que es lo más recomendado y listo damos clic para instalar WordPress ahí lo vemos fácil y dice que ya está instalado entonces vamos a darle clic donde dice acceso y listo entramos al backend de nuestra página web de WordPress ahí la persona está haciendo eso está ingresando su usuario su contraseña y ya está en el backend de la página así de sencillo se configura un WordPress aquí vamos a seguir bajando ya detenemos este video vamos a verlo más adelante vamos a permitir cualquiera que aloje de forma segura su sitio es en línea entonces bueno aquí otra otra reseñas de lo que podemos encontrar aquí bueno aquí hay comparación de precios bueno seguimos bajando seguimos bajando en esta landing 100% de tiempo de actividad y cero pérdida de calidad nos dice uno de los apartados bueno aquí nos colocan digamos lo que nos ofrece y cuánto puede valer en el mercado normalmente entonces decimos software que tiene un acceso de por vida de 997 dólares un alojamiento en WordPress para dominios y sitios limitados con ancho de banda ilimitada también vale 997 sitios de carga rápida 100% de tiempo de actividad gracias a la infraestructura del servidor dedicado más algoritmos de comprensión eso también tiene un valor de 997 cifrado de seguridad para dominios ilimitados con un valor de 997 el asistente de configuración de WordPress para instalarlo en 60 segundos 997 cuentas de correo electrónico empresarial despersonalizado por 997 instalador de WordPress con un solo clic vale 997 ya habíamos visto aquí el sistema de cifrado externo de seguridad en internet 997 el primer panel de control de última generación del mundo con una interfaz de usuario fácil de usar para principiantes 497 valdría ese servicio protección contra malware bueno y todo lo que es la seguridad en internet 497 migración tech le permite transferir sitios asistentes a profile WPH en minutos 497 serie de videos de capacitación en profundidad que muestra todos los detalles del software 397 397 asistencia personalizada eso tiene un valor de 397 todo esto que ustedes ven aquí todas estas bondades todos estos beneficios que tiene la plataforma de profile WPH usted lo puede encontrar aquí todo esto tiene un valor de 9461 pesos perdón dólares estaba pensando en la moneda local 9461 dólares pero hoy tiene usted tiene usted un precio especial de 990 si seguimos bajando en la landing podemos encontrar entonces más reseñas lo que podemos encontrar nosotros preguntas frecuentes profile WPH está basado en la nube nos dice que si profile WPH tiene un costo mensual si actúas ahora o tendrás acceso único y profile WPH sin tener que pagar nunca una tarifa mensual es decir lifetime acceso de por vidas paga una sola vez otro ya utilizan profile WPH si ya tenemos más de 12 mil clientes satisfechos necesito alguna habilidad técnica o experiencia para que esto funcione no no necesitas nada son 100% amigable para principiantes existen restricciones entonces vamos a ver qué pasa aquí puedes cargar crear y alojar una cantidad ilimitada de sitios web puede agregar dominios ilimitados disfrutar de ancho de banda ilimitada de licencias SSL puedes crear cuentas de correo electrónico ilimitadas hay un límite de almacenamiento total de 100 gigas en todos sus dominios pero no hay límite en ningún dominio individual si necesitas almacenamiento puedes actualizar fácilmente todas las actualizaciones para los primeros usuarios también tienen un costo único pague una sola vez y disfrute para siempre está incluido soporte y capacitación claro que sí si realiza la compra hoy tendrá acceso instantáneo al portal de capacitación y al servicio de asistencia técnica disponible a las 24 horas los 7 días a la semana entonces miren aquí tenemos entonces y bueno esta es la landing vamos a ir a lo que es ya la plataforma ya la parte del backend como es la plataforma cuando ustedes adquieren profile wph ustedes van a tener unos credenciales de acceso va a tener un correo electrónico cuando ustedes lo compran le van a pedir esos datos para crear su cuenta y por medio de correo electrónico les llega esos datos entonces aquí tenemos el ingreso ustedes colocan en primera instancia el correo en el cual ustedes se inscribieron entonces vamos a escribir el correo para ingresar el backend el password el que ustedes eligieron vamos a escribir aquí este password y el dominio que enlazan ustedes con la plataforma por eso les digo que es mejor tener uno ya listo para poderlo colocar o si no lo compran directamente de la plataforma digamos que los precios son los que normalmente vemos en el mercado para comprarlos aquí el dominio en profile wph pero si tienen un dominio que ustedes tienen alojado en otro proveedor fácilmente lo pueden utilizar entonces voy a ingresar mi dominio y listo vamos a loguearnos a la plataforma de profile wph rápido cargó ya estamos adentro aquí ustedes tienen su perfil en la parte derecha superior tienen su fotografía y al lado izquierdo vemos un menú que tiene todas las características que tiene esta plataforma vamos a verla una por una pero aquí digamos en el home principal vemos algunos apartados que están dentro de este menú en la parte de la columna del lado izquierdo y es por ejemplo lo que es la parte del email podemos mover el email los correos electrónicos adicionar un correo electrónico colocar grupos configurar los autorespondedores para los correos tenemos el ingreso para revisar el correo a través de un gestor un tercero que es el webmail y listas de email entonces aquí lo tenemos también tenemos dominios vamos a administrar los dominios vamos a colocar sus dominios y bueno lo que todo lo que tenga que ver con las opciones de php las cuentas de php para subir archivos a través de esta herramienta aquí también tenemos esta sesión la base de datos que tenemos aquí pues por lo general esto no se toca pero bueno aquí lo coloca y otros elementos adicionales ya que tenemos lo que es el instalador de sitios la administración las cuentas de los usuarios y opciones de email también las tenemos aquí estadística me parece que es importante esto entrega estadísticas como se está moviendo nuestra página web respecto a las visitas a la transferencia de datos entonces todo eso nos lo entregan aquí y bueno otros archivos de administración que podemos nosotros utilizar y las preferencias de suscripción y el control de algunas opciones en esta cuenta subimos y miramos que aquí en la parte derecha vemos algunas estadísticas que nos ofrece la plataforma con nuestra cuenta vemos las que están en verde pues digamos que no son críticas pero si las que están en rojo se está presentando críticas aquí por ejemplo lo que yo les decía tenemos cinco correos y ya tengo cinco correos ya creados entonces ya está crítico y está en rojo bueno aquí gráficamente nos muestra las estadísticas de transferencia de datos de visitas entonces creo que es una ventaja que tiene esta plataforma y bueno aquí algunos datos de información de nuestra cuenta aquí son los acceso directo que no vamos a ver listo entonces vamos a ir aquí al menú de la columna del lado izquierdo y aquí pues tenemos el home pero ya estamos acá vamos a ver las configuraciones del hosting tenemos aquí el email entonces vamos a ver esta parte de overview aquí tenemos toda la información que tenemos de correos electrónicos tenemos 5 usados de un total de 5 pues ahí es digamos la falla que yo puedo encontrar en esta plataforma de los demás pues lo he dejado quieto no es que no hay ni que haya realizado la configuración de los autorrespondedores o sea que pues eso es básicamente esto bien vamos aquí otra vez y vamos a ver email bots vamos a ver aquí tenemos los correos tenemos hola oiganrobinson.online y este es que por defecto se crea para esta parte de los email bots esto no este correo electrónico de botsmaster no afecta el número de correos que nosotros tenemos vemos que en este caso son cinco no afecta este por lo general no cuenta listo vamos entonces aquí abajo bueno ya aquí es algo más de configuración personal los grupos podemos crear grupos tampoco tengo nada configurado en grupos de correo electrónico vamos aquí a autorrespondedores pues tampoco lo he podido no lo he tocado pero podemos crear autorrespondedores colocamos aquí en adicionar le colocamos el correo a este dominio a donde vaya a responder y bueno y aquí creamos nuestro correo nuestro autorrespondedor de un correo específico esta es la digamos donde nosotros ingresamos a nuestro webmail para revisar nuestro correo electrónico es un servidor es un servidor un servicio externo que está conectado con Profile WPH y podemos nosotros revisar nuestro correo electrónico no he podido y si que aquí quiero decir no he podido configurar como nosotros podemos utilizar un correo ya de terceros con las claves de acceso para que podamos nosotros revisar nuestro correo a través de ellos por ejemplo podemos agregar una cuenta nueva en Google para que cada vez que llega un correo pues nos llegue la notificación a la plataforma que más utilizamos que en este caso es Google o los que tengan otros proveedores de correo electrónico comúnmente conocidos como correos gratis entonces no he podido siempre hay que utilizar este aunque tenemos la opción de redirigir ese correo a este correo de Profile WPH a nuestros correos de entre comillas gratis que tenemos nosotros entonces podemos redirigir ese correo que llegue bueno seguimos aquí con la parte y la lista de mailing pues correos que podamos nosotros guardar pues en este caso no lo tenemos vamos a ir a los dominios bueno en este caso tengo dos dominios que es el principal que tenemos aquí que es revisionchart.online y ya tengo uno agregado que para la prueba tengo este otro que es el secundario entonces podemos seguir agregando aquí dominios le damos aquí en más colocamos el nombre del dominio y le damos adicionar lo que yo les decía si quieren que un dominio que ustedes tengan por fuera sea agregado esta lista en el proveedor que ustedes tienen donde compraron su dominio tienen que colocarles los DNS de Profile WPH para que se pueda integrar aquí si no colocan los DNS que direccionen a esta plataforma pues va a ser difícil de que esta misma lo pueda tomar así que tienen que hacer esa configuración bueno vamos a esta parte de Pointer pues digamos que no he tocado esto igual aquí también como funciona todo le colocamos un dominio que tengamos y bueno que sea permanente o temporal apuntar una página hacia nuestro hosting bueno sigamos por aquí estamos en dominios subdominios igual pues digamos que no he tenido el tiempo como para poder configurar sus dominios aquí ustedes lo pueden escribir con el dominio que ustedes quieran que tengan ahí ustedes a su disposición bueno ya opciones de PHP eso ya es más de de configuración que pues sugiero no tocar esta parte o que podemos darle aquí actualizar y ya se actualiza rápido automáticamente no tenemos ningún problema bueno vamos a la parte de las cuentas FTP podemos crear una cuenta este FTP aquí tengo una ya esto digamos que cada vez que se sube un dominio a la plataforma o registramos un dominio ya esta cuenta se crea automáticamente entonces pero si ustedes quieren crear una pues vuelve y colocan aquí seleccionan aquí el dominio y empiezan a llenar estos accesos para que pueda configurar ustedes eso no hay problema bueno sigamos por aquí bueno esta parte de FTP sesiones no tenemos nada configurado aquí vamos a la base de datos aunque pues podemos pasar por alto la base de datos no creo que tengamos algo que hacer aquí pues eso no se toca vamos a esta parte de Chrome Jobs tampoco tengo nada no hay nada que podamos nosotros tener aquí digamos que esto es más que todo parte de la configuración de de WordPress y vamos a esta parte donde está digamos la forma en que nosotros podemos instalar WordPress a ver cuando nosotros vamos compramos la plataforma de Profile WPH lo primero que tenemos que hacer es ir acá e instalamos automáticamente nuestro WordPress en el lado derecho ustedes tienen algunas plantillas que pueden utilizar son completamente gratis lo entrega la plataforma entonces ustedes seleccionan una que más prefiera aunque eso después lo pueden cambiar no hay ningún problema y empiezan a llenar estos datos como el nombre del sitio como quieren que se llame su sitio la descripción a que va el sitio y colocan las credenciales de acceso cuando van a ingresar al backend de la página entonces colocan un nombre de administrador colocan una contraseña para ingresar vinculan el correo electrónico aunque aquí lo hace automáticamente y colocan los protocolos web por lo general siempre utilizamos HTTPS que es el protocolo de seguridad que hoy están solicitando las páginas para poder calificar si una página cumple con los requisitos de seguridad en internet el dominio pues aquí ustedes seleccionan el dominio que van a configurar en este caso pues aquí me tomo el principal pero si ustedes tienen un dominio pues lo colocan aquí dependiendo del dominio que ustedes hayan colocado a la hora de comprar la plataforma aquí les va a aparecer esto lo dejan en blanco y escriben el dominio vuelven y lo escriben allá con el HTTPS le dan click aquí a instalar WordPress y listo en 5 segundos ya que ha instalado su WordPress y aquí le va a aparecer el enlace para poder digamos administrar esa página web si yo doy click aquí me manda al al panel bueno ya lo tengo aquí directamente porque pues ya lo tengo guardado pero si no fuera el caso voy a salirme de aquí cerrar sesión si no fuera el caso engrasaría aquí entonces aquí coloco el nombre de usuario que coloqué aquí en la configuración y coloco la contraseña que coloqué aquí en esta configuración y listo ya tengo el acceso a mi WordPress sencillo no hay ningún problema no se necesita de más esto se coloca o este apartado también está aquí porque nosotros podemos reconfigurar otra vez nuestra página web con los datos que nosotros queremos reemplazar pues podemos otra vez reinstalar ese WordPress podemos hacerlo entonces no hay ningún problema ok bien vamos a esta parte de la administración de las cuentas pues digamos que esto es más de gestión aquí ustedes pueden colocar lo que es la parte de los usuarios bueno digamos que esto es más de administración las estadísticas vamos a ver estadísticas a ver cómo nos entregan aquí hay unas estadísticas que ha entregado la plataforma y vamos a ver los detalles de estas estadísticas bueno no muestran nada sino que es parte de de la capacidad que ha tenido de navegación y de y de capacidad de de conexión aquí ahí digamos ahora sí vamos a la parte de vamos a entregar aquí vamos a ver estas son las estadísticas que nos entrega la plataforma entonces ustedes pueden revisar digamos que es como un análisis que entrega la plataforma profile wph para tener digamos más control directamente de lo que está pasando en nuestro sitio web entonces aquí tenemos esta esta pequeña o este pequeño panel este pequeño diagrama de lo que está sucediendo en nuestra página web ok bien aquí hay otras vamos a colocarlo aquí vamos a loguearnos y que nos dé otras estadísticas bueno aquí vamos a darle a julio vamos a ver el mes pasado esto es más completo las estadísticas más completas del mes pasado donde aquí nos muestra pues bueno toda esta gran cantidad de estadística que podemos manejarla y podemos comparar de pronto con otra para que podamos nosotros utilizar y saber las personas cómo están navegando nuestra página web cuáles son las páginas más visitadas el tiempo los navegadores cuáles son los navegadores que más están utilizando bueno toda la información como si fuera un análisis entonces para que ustedes revisen lo que entrega esta plataforma bueno vamos a ver esta parte vamos a ver aquí y esta es la parte como de de calendario pues no tenemos nada programado no tenemos nada aquí y en tiempo real que está pasando hoy que está pasando ahora en nuestra página web entonces miren los gráficos de lo que está pasando hace 5 minutos hace 30 minutos hace 2 horas entonces ahí tenemos todas estas estadísticas que bueno puede servir para algo como para mirar cómo está funcionando nuestro sitio web bueno archivos vamos a esta parte de archivos administración de archivos vamos a ver aquí escojamos el dominio principal vamos a esta parte de archivos pues bueno esto ya es más que todo el html de la página digamos que pues no es necesario tocar esto vamos a las preferencias bueno esto no es nada pues suscriptores aquí hay unos problemas que se detectaron pero unas acciones descripción bueno esto parece ser más como de de informativo de lo que está pasando con la plataforma y nos envía información para que nosotros podamos ingresar y revisar bien y bueno el botón de salir listo entonces y que nos puede servir lógicamente para la gestión de todos nuestros proyectos lo recomendable es que ustedes mismos empiecen a a crear sus proyectos personales o proyectos pequeños para que vayan probando la plataforma y a medida que ustedes van viendo que la plataforma va respondiendo pues vamos entonces incrementando el uso digamos de recursos de la plataforma no no tomemos la plataforma de lleno y empecemos a gestionar todo con clientes grandes o con grandes cantidades de datos o de información porque pues no sabemos cómo puede resultar la plataforma pero en esta instancia lo que yo si les puedo decir es que está funcionando muy bien digamos como para la función normal de una página web tener un blog escribir que las personas visiten que compartan digamos que funciona eso y al final cabo pues eso es lo que nosotros estamos haciendo pero si usted tiene un e-commerce grande pues no creo que de pronto esto sea un recurso válido aunque lo digo lo digo sin una prueba contundente había que testearlo y mirar que pasa pero pues digamos que es un recurso que está apenas iniciando y que a medida que vaya evolucionando y que se vayan pues digamos presentando problemas y los vayan resolviendo pues digamos que la plataforma va a presentar más solidez en ese sentido bien yo creo que esto lo podemos dejar aquí esto es todo quería mostrarles lo que estoy trabajando lo que he adquirido y como nosotros podemos hacernos a este recurso vuelvo y les digo en la descripción de este video les voy a colocar el enlace para que vayan directamente a la landing page revisen nuevamente la información ustedes se enteren de que se trata y aprovechen aprovechen el precio porque está muy barato 9,90 dólares si no estoy mal no estoy mal voy a revisar aquí 9,90 si señor 9,90 aprovechen esta promoción es una herramienta que está en constante desarrollo ya la adquirí tengo una buena percepción una buena experiencia los invito a que si ustedes necesiten o quieran tener este recurso lo hagan les dejo el enlace en la descripción para que puedan ingresar por ahí bueno amigos si te gustó este video por favor manito arriba no te olvides de suscribirte a mi canal y actives la campaña la campana perdón para que recibas todas las notificaciones de videos que estamos haciendo acerca de herramientas de marketing digital y todo lo que tenga que ver hoy en día con recursos online así que no siendo más me despido y nos vemos en la próxima chao chao y ¡Suscríbete!